Bueno mi gente, entonces aquí nos vamos a fabricar, vamos a saborear, vamos a saborear ese tremendo sandillón, no a lo brusco, no formal, así es que, bueno, saludos y bendiciones para todos, gracias por acompañarlos, siempre en cada video. Vamos a ir por allá, porque ahí está, hay en las hojas, hombre, pues sí, vamos a ver cómo sale el ají, vamos a ver, uy está tronado, estás asustado ya, está buena, mire, eso sí mire, mire, mira ahí ya te va a pasar el corvo ahí, mire, ya sí señora sandillita, señora sandillita, ahí está, mire, chiquita pero picosa, pero rica va a estar, no, está bien bueno, está bien dulcita, sí, de hecho ya las hemos probado y son las de allá, donde el compa, donde fuimos a grabarle, eso, 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 sí, la verdad es que, mire, mire, y ustedes se preguntarán cuánto valen esas sandillas acá, ajá, esa sandilla vale la cantidad de, nada más y nada menos que, hasta de una cora, así es que, así es que, sí, depende del tamaño, pero, qué, está bueno o no está bueno, está bueno, esto me va a quitar lo de la leche volada de Jucote, que andaba, ya que me andaba tocando la garganta, no me pides, está así, está bien dulcita, sí, está buena, es que no es tan sandilla, igual que la vez pasada, cuando venimos a traer que, sandillona, es de juntar la garganta para adentro, la misma, ¿el qué? la sandilla, tal vez nace alguna, ah, y que sabe, nos echa ahí más sandillita, eh, sí, si nacen, sí, esta es mía, es seguro que nacen, la verdad que está buena la sandilla, al rato vamos a hacer sandilla travieso, no, si, yo ya he pensado, yo ya he pensado en ser, hacer sandillera, pero, ajá, es que tiene también sus complicaciones, imagínese estar cuidando, ajá, imagínense que, se haga sandillera acá, aquí tengo que estar cuidando de noche, pero, porque no me lo dejan, peligroso me viene la chichuda, imagínese, sí, no, pues sí, sí, se necesita de cuido, entonces, no, porque, da, 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 si, hubiera asistido uno, si hombre, al principio, yo que no le hallara uno, porque como, yo, si se de algunos, de algunos foliares, que se le echan a la sandilla, por lo menos este, para que, le echa más, ajá, este para que en dulce, se llama, metalosato, ajá, para que en grande, para que haga grande, triple 15, ajá, y por la caga verde, sí, oye, jugo de, mora, a veces le echan, para que no bote mucho la carga, las flores, ajá, ajá, le canta uno, sí, florín, con que le, vaya, es metalosato, florifondia, ajá, florín, ese metalosato, ese, va directamente, a la sandilla, allá están las pelotillas, a bañarse, que vaya agarrando, sabor, y ese foliar, es el que la pone así, como granosita, porque esta sandilla, no está nada de, de que va a decir, de que, está dura, paluda, no, cuando usted la muerde, bien granosita, nada de que, sí, a ver, a ver, a ver, es que llevará muy bien, sí, vea, vaya, florín, para la, para flora, hay el florín, ajá, para que no bote la flor, así es que, al rato, para que en grande, en grande, ajá, el florín, ajá, triple 15, ese metalosato, es pura miel, de dulce, miel, ajá, ajá, de dulce, si, miel, y, azúcar, a todo lo que es dulce, bueno, una mezcla bien, buenísima ahí, sí, entonces, vaya, pero esos no son, dañinos, esos que le echan, porque, va directamente al, al fruto, esos foliares, no es que sean, dañinos, foliares, es como cuando vos tomas, una, tomas tu medicina, para tu cuerpecito, vitamina, o sea, ajá, vitamina, o sea, te ayuda para que vos, por el perezo, ajá, no se quede repollado, ya no se quede ahí, repollado, cabal, ese, ese es el, ese es el foliar, ajá, cómenlo te, yo no quiero, ajá, yo estoy lleno, mire de gente, tres y un pedazo, dejo, mire de gente, la verdad que está bien, bueno, ahí cuando, una vez, que había entrado, de la muchacha, en serio, como que, en el caso, iba a trabajar allá, ah, vaya, yo estuve trabajando, una costalada, yo estuve trabajando, con este señorón, sí, pocos de sandía, sí, yo estuve trabajando, con este señor, para allá, y él, echaba, lo que son, triple 15, pero a cada mate, sandía, le echaba, una libra, sí, buenos pocos, le echaba, así que, iba a pegar, dos, dos jabonadas, pero si, le empujaba a sandía, como que, una, una, pura sorda de rama, así, le, iba dejando, sandía, chola, tiraba sandía, como, fuerza, la, la mata, fuerza, si la guía, esta dureza, esta potente, la rampura, ajá, crece el producto, es como la mate, maíz, mira la mate, maíz, que esta dureza, sabe que le va a dar, si es que, el invierno no, si la guía, la guía, chiquito, así es, entonces, pues si, te sabe, contando parte, de los, el trabajo, mhm, 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 ¡Gracias!